cuatro jóvenes. Y Sendero Luminoso, al menos una facción de este grupo terrorista, ha denunciado al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por persecución política, según una publicación de la ONG Huayna Cuna, Perú. Según una publicación en el blog de la ONG Huayna Cuna, Perú, Sendero Luminoso ha denunciado al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento en mención fue presentado por Percy Mendoza Mateo y lo que pretenden lograr a través de este escrito es la libertad de Abimael Guzmán. Además, solicitan a la Corte proteger el mausoleo construido para enterrar a los miembros del Sendero Luminoso ubicado en el Distrito de Comas y detener su demolición. Asimismo, acusan al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a la actual ministra de Justicia, Marisol Perestello, así como al Congreso de la República de persecución política. En el documento, también denuncian al Estado peruano de no permitir la inscripción del Movadef como partido político. Por otro lado, quien también está detrás de esta denuncia es el abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo. Además de pedir la libertad de Abimael Guzmán, también exigen libertad para Osmán Morote, Margon Liendo, Victoria Trujillo, Sara Vallejo, Elena Iparraguile, Gloria Jorge, Laura Zambrano, entre otros procesados por terrorismo. Asimismo, también denuncian persecución política por parte del programa periodístico Panorama y al diario Correo.